¡Hola a todos amigos y amigas! ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque el día de hoy les he traído un nuevo juego NFT al canal, que en este caso ya ha abierto su versión demo, entonces le estaremos probando. Que bueno, de igual manera ustedes van a poder comenzar a jugar si es que quisieran. Es obviamente para estar familiarizados con este juego en lo que sale la versión final. No tenemos fecha exacta, pero estamos a bastante poco tiempo. Por lo tanto, si te interesa conocer un poco más acerca de este proyecto y de todo lo que tienes que saber si es que vas a comenzar a jugar, acompáñame a revisar este video. Recuerda suscribirte. Lo que puedes estar viendo son algunas imágenes para que veas más o menos cómo será la jugabilidad de este proyecto. Como ya es costumbre, te estaré dejando todo esto mientras yo te cuento un poco acerca de qué va y en unos momentos nos vamos a pasar a la página web. Aquí vamos a ver todo lo que tenemos que saber si es que vamos a comenzar a jugar a Battle of Olympus. Battle of Olympus es un juego de lucha arcade ambientado en la ciudad cyberpunk de Olympus. Y es que al este ser un juego de pelea podremos enfrentarnos absolutamente a todos. Desde jugadores de varias partes del mundo o contra los dioses griegos. Y es que básicamente la premisa de este juego es abrirnos camino hasta la cima del Olimpo. Pero bueno, para todo esto tendremos que pasar una serie de retos. Vamos a poder jugar a elegir gratis que este es un juego free to play como ya te comentaba. De esto ya te estaré hablando en unos momentos. O de igual manera si es que quisiéramos podemos adquirir un NFT. Y regresando un poco acerca de este tema de si el juego será free to play, pues sí. Y es que absolutamente cualquier persona podrá ingresar al Olimpo. Y de igual manera podremos luchar con nuestros dioses griegos favoritos. Todo esto de una forma gratuita sin alguna billetera criptográfica. Y bueno, el objetivo de que nosotros podamos acceder de esta manera gratuita es que los jugadores nos adaptemos al juego. Por lo tanto, si es que nos gusta Battle of Olympus y decidimos llevar al juego al siguiente nivel, entonces podremos conectar nuestra billetera criptográfica. Haciendo esto podremos desbloquear la historia y progresar en el juego. Pero bueno, sin nada más que decir por esta pequeña introducción, vámonos directamente al juego. Y ya nos encontramos en la página oficial de Battle of Olympus. En este caso sí que voy a probar este juego porque no necesita descargar nada. Así que si nosotros quisiéramos comenzar a probar este juego, obviamente de manera gratuita lo podremos hacer. Todo esto sí nos vamos a darle click a jugar la demo. De igual manera como puedes ver existe un botón de pre-registro ahora, que de hecho se nos estarán dando ciertas recompensas si lo hacemos, pero este tema ya lo estaremos revisando una vez terminando de probar esta demo. Así que en esta ocasión vamos a darle click a jugar a la demo. Así te muestra un poco acerca de la jugabilidad del proyecto. Y bueno, se nos estará abriendo esta ventana y solamente tocará esperar a que cargue. Y como puedes ver ya nos ha cargado el juego. Entonces como ya te comentaba, esta será una versión de prueba, por lo que básicamente seremos invitados y no tendremos un usuario como tal. Hablando un poco acerca de los controles que estaremos usando para jugar, son estos que puedes estar viendo en pantalla. Que serían el típico WASD. Eso me imagino que servirá para movernos. Y para atacar tenemos la Y-U-H-J. Algo que te recomiendo si es que vas a comenzar a jugar y ves que tienes mal internet, entonces sería cambiarte de región y para esto podremos irnos a esta sección de info. Aquí podremos ver todas las regiones que existen actualmente y de igual manera nos saldrá cuánto ping es que tenemos. Te recuerdo que entre más bajo sea nuestro ping, mayor será nuestra conexión. Pero bueno, en este caso no será problema porque es una versión de práctica. Así que vámonos directamente a practice. Una vez entrando podremos elegir esta variedad de personajes que serían estos dos. Al parecer estos que dice lo que no se puede, entonces vamos a elegir a este por ejemplo. Y para el jugador 2 vamos a elegir a Zeus que así se llama. Así que seleccionamos esto de parte de los dos. Y básicamente ya comenzaremos a jugar. Como pueden ver son bastante intuitivos los botones. Y es como que para dar combos al parecer. Estoy presionando Y. Y bueno, básicamente esto sería el gameplay de este juego. Como pueden ver es bastante simple, pero la verdad es que me entretuvo bastante. Entonces para no aburrirlos con este gameplay, vámonos directamente a la página web para seguir hablando de este juego. Casi se me pasaba comentarles, pero si es que nosotros quisiéramos repetir estas batallas, sí que lo podremos hacer. Además de que si es que nosotros quisiéramos cambiar de personaje, de igual manera lo podremos hacer. Pero bueno, básicamente así es como podremos practicar en este juego en lo que sale la versión final. Pero bueno, regresando un poco a este tema de la página web, aquí contaremos con el botón de pre-register now. Te deseas unos momentos que si nosotros hiciéramos este paso podremos ganar recompensas. Se nos estarán pidiendo estos tres datos que puedes estar viendo que serían el email, nuestro nombre o como aparecemos en Discord. Y también como es que aparecemos en Twitter. Básicamente si hacemos estos pasos ya estaremos pre-registrados en Battle of Olympus. Y bueno, te estarás preguntando cuáles son las recompensas o que estaremos ganando si es que hacemos este paso, pues aquí las tenemos. Vamos a traducir la página para entender esto un poco mejor. Entonces como en toda buena página NFT, aquí se nos cuenta un poco acerca de este juego y de todo este tema de las batallas o los objetivos. Si bajamos un poco más podremos encontrar estas ventajas o recompensas que ya te comentaba. Vamos a leer un poco esta parte. Pre-inscríbase ahora para obtener acceso anticipado a Battle of Olympus y recibir ventajas como... Y aquí tenemos básicamente las ventajas que estaremos recibiendo solamente por hacer este paso. Se nos comenta que tendremos acceso a la lista blanca o a la waitlist, regalos, contenido exclusivo y un rol especializado en Discord. Que me imagino que para esto nos estarán pidiendo nuestro Discord en el formulario que tenemos que llenar. Y algo que me gusta mucho que podremos encontrar en esta página web es un pequeño adelanto de cómo es que lucirán estos personajes. Incluso los podremos voltear para verlos un poco mejor, hacerle zoom, etc. Así que si quieres conocer un poco más acerca de estos personajes vas a poder venir a revisarlos en esta página web. Y si es que te preguntas cómo es que lucirán los NFTs de estos personajes, son básicamente los que puedes estar viendo en estos momentos. De igual manera como puedes ver existir en bastantes personajes, por ejemplo tenemos a Ares, Metis, Zeus, Atena e Inferno. Me parece que ya se comenzaron a repetir así que ya no los vamos a ver más. Hablando un poco más acerca de toda esta jugabilidad del juego que como te comento es un juego basado en PvP. Aquí podremos encontrar un poco más de información. Tenemos por ejemplo este tema del free to play que como ya te comentaba podremos elegir entrar gratis o acuñar un NFT. Esto para poder entrar a la historia de este mismo juego, competir en batallas PvP o llegar a la cima del Olimpo. Que bueno, esto último sería básicamente el objetivo principal de Battle of Olympus. Ahora vamos a revisar un par de las dudas más frecuentes que las personas tienen del juego. Y es que digo solamente un par para no hacer tan largo este video. Así que vamos a elegir por ejemplo este tema de cuando se lanzara. Que bueno, actualmente la versión que existe, que de hecho es la versión que acabamos de jugar, es la versión alfa. Entonces esta fue lanzada en el Q4 de 2022. Y bueno, se nos dice que más adelante estarán lanzando la versión completa. Esto que ya tendrá la economía del juego y los métodos de monetización. En otras palabras, ya vamos a poder ser capaces de ganar dinero con esta versión que se lance. Y la última pregunta que vamos a revisar es respecto al tema free to play. ¿Será gratuito para jugar Battle of Olympus? Y la respuesta es que sí, cualquier persona podrá comenzar a jugar. Sin embargo, si es que nosotros quisiéramos aprovechar al máximo este juego, tendremos que conectar nuestra wallet. Así podremos desbloquear la historia del juego. Y finalmente, algo que me gusta revisar mucho en esos proyectos son el equipo de trabajo. En este caso aquí los podremos encontrar sin su nombre completo ni su fotografía. Pero bueno, en ese aspecto no nos podemos quejar porque se nos estará dejando sus perfiles de LinkedIn de cada uno de estos. Por lo tanto, si es que quisiéramos conocer un poco más acerca de estas personas y que podremos encontrar sus nombres completos y sus fotografías. Esto me parece bastante bien porque da más seguridad a los inversionistas. Y bueno, eso ha sido. Ten parte respecto a este gran proyecto llamado Battle of Olympus. Espero que este video te vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT, te invito a suscribirte a este canal. Generalmente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Y ya que estás ahí, también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará en ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.